En primer lugar, felicitar a los organizadores de la fiesta del libro a nivel provincial, departamental, Alvear, Malargue, San Rafael. Creo que es muy importante la parte de la cultura, los pueblos tienen que leer. Y yo como restaurador de libros, por más de 50 años aquí, apoyamos plenamente esto y exhibimos una cantidad de material, todos los libros restaurados, juntados en más de 47 años. En diferentes viajes que hemos hecho a los países vecinos afuera, trajimos libros bien deteriorados y los restauramos y hoy día los tenemos a la venta. Por lo tanto, precio es módico, esto no está comprado en una editorial a 5 para vender a 6, son libros hechos por manos expertas para poder proteger estas joyas literarias. También quiero comentarles fundamentalmente que la llave de la sabiduría, como dijo el gran capitán de los Andes, es el libro. Una nave para transportarse a cualquier parte del mundo, libros. Y nosotros apoyamos fuertemente estas citas tan importantes, grandes próceres de nuestra historia. Así que aquí estamos con unos 2.000, 2.500 libros aproximadamente, con joyas literarias que tienen más de 100 años, por nombrar Dante Alighieri y otra cantidad de libros. Así que aquí estamos y convocamos a la gente que venga a saber lo que otros ya saben a través del libro. Por lo tanto, valoramos enormemente este espacio que nos han permitido poder mostrar y llegar a todas partes.